Hola cincuentásticos, ¿qué tal estáis? Yo recién levantada, se nota, ¿verdad? Por el careto que presento A pesar de esta cara, estoy llena de energía Ayer la verdad es que fue un día fabuloso Hoy os estoy grabando sábado, aunque el vídeo lo veréis el lunes Pero es que ayer viernes, como os dije en el vídeo Que me puse vestida de rojo Oye, que me dio suerte, pasé un día súper eufórico Es verdad, cómo influyen los colores en nuestro estado de ánimo Así que hoy me he puesto este rosita también ahí Fuerte, fuerte, para también estar llena de energía Bueno, pues os cuento, fui a pasar la ITV, como os dije De mi coche rojo y la ITV estaba todo correcto Pues nada, le dije a Luis, vámonos a celebrarlo Y nos fuimos a comer al sushi Tokio Que es uno que hay por aquí cerca en Bonaire, en el centro comercial Y comimos, porque además entre semana es más económico el menú Y bueno, nos gustó todo, descubrimos el pan bao que nunca lo habíamos probado Nos encantó todo lo que pedimos Y bueno, lo pasamos genial Después, como era el mediodía, pasamos y toda la peluquería Que Luis se recortó un poquito las puntas Porque es verdad que ya lo tenía muy largo y un poco desparramado Aunque ya no lo tiene encrespado Eso ya os expliqué en el vídeo Y quien no ha visto el vídeo anterior lo tenéis que ver Y bueno, pues luego fuimos al campo Que compramos un montón de cosas a un euro Y plantas chulísimas que os lo voy a enseñar también en este vídeo Así que todo eso os quiero contar Pero antes, ya que estoy desmaquillada Aprovecho para que veáis lo que yo hago Ahora estamos ya en otoño y hay que cuidarnos un poquito más Hay que hidratar, hay que nutrir más nuestra piel Que ya se empieza a resecar Y yo sobre todo hay una zona que me preocupa muchísimo Que es el contorno de los ojos Tanto por las bolsitas como por las arruguitas Como pues por todo Bueno, que es mi zona más conflictiva Tengo bastantes Hoy no es el día que me he levantado con más bolsa Pero sí que me suelo levantar con bastante bolsa Y bueno, pues las arruguitas de aquí Y ahora os voy a explicar el producto que tengo Porque ahora tiene Yepoda una promo Con motivo de acción de gracias en Corea Van a hacer una promoción Y os van a regalar justamente este productazo Que es el contorno El de Ice Cream Que es maravilloso Tiene una textura que aparentemente es pegajosa Con un guisantito nos vale para los dos ojos Y yo lo que hago es que me lo pongo en varios puntos Aquí, 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 aquí También me lo pongo por aquí arriba ¿Vale? Me lo pongo por todo alrededor De dentro hacia afuera Golpecitos con el dedo número 4 Recordad, el que menos fuerza hace Y nada, voy así masajeando, masajeando la zona Una bolsita ahí que me trae de cabeza Uy, que rabia me da Y bueno, y patas de gallo Ya os digo, que tengo todo el gallinero entero yo De tanto que me río, será? Pero bueno No puedo dejar de reírme Además, que sería yo Sin mi sonrisa Gracias a la cafeína Vamos a conseguir desinflamar Nuestros ojos Y con un guisantito tenemos para los dos ojos Hay que dejar un poquito que se absorba Aunque lo veáis así un poco espeso Esa es realmente su éxito Esa elasticidad que tiene Que es gracias a la fitomocina La baba de caracol Vegana que contiene este contorno de ojos Ahora Como os comentaba Con motivo de acción de gracias en Corea Vamos a tener gratis Por compras superiores a 69 euros Nos van a regalar esto Otro de mis imprescindibles por la mañana Es la crema de día de Yepoda Esta crema contiene ceramidas Contiene manteca de carité Y zika Ya sabéis que la zika la utilizan los tigres Para curar sus heridas Entonces imaginaos Que potente podrá ser Para reparar nuestra piel Y tenerla siempre hidratada Bueno pues Yo lo que hago es esto Y un plus más Porque mezclo el de Glow Hero Que contiene Bakuchiol Que sabéis que es la alternativa Al retinol Lo utilizo mezclado Porque esto nos da Un brillo y un glow Que nos dura durante todo el día La cremita Ahora Me pongo aquí Un poquito Y unas gotitas De Glow Hero De Glow Hero Es que el inglés y yo Estamos regañados Bueno Pues nada Me lo pongo Mezcladito Y ahora ya Con mi contorno Con mi serum Y mi crema de día Estoy lista ya Por si quiero maquillarme O si no voy a hacer nada Pues para estar así tal cual Pero yo sí que me voy a poner guapa Porque lo voy a bajar abajo A enseñaros las cositas Que compré ayer Claro que sí Pero antes os diré Que tenéis que utilizar Mi código Para obtener Muitísimos precios En la página De Yepoda Y recordad Que hasta el día Uno Esto es muy importante Solo estará hasta el día Uno Por compras superiores A 69 euros Os van a regalar La crema de ojos De Ice Cream Echad un vistazo a la página Os dejo el link En la cajita Y os dejo Mi código Para que tengáis Preciacos Voy a pintarme un poquillo Y bajamos abajo Y os enseño las cositas Del campo Hasta ahora Bueno Ya estoy mucho más presentable Así que Me voy a teletransportar Abajo Para enseñaros Las cositas Que compramos En Alcaopo Por un euro Venga Me voy a teletransportar Una dosis Uy Ya estoy aquí En el piso de abajo Bueno Como os decía En el supermercado Al campo Tienen ofertas De un euro En alimentación En bazar En muchas categorías Tienen muchas ofertitas A un euro Y entonces Yo os voy a enseñar Con lo que yo he picado La verdad es que A mi lo que más me gusta Ya lo sabéis Es lo de bazar Es que las chorradas Es que no puedo Es que de verdad Esto, esto, esto Ah un eurito Un eurito Un eurito Que al final Yo que sé las cosas Que cogí Os lo voy a enseñar Ahora mismo todo Bueno En alimentación Había muchísimas Muchísimas cosas Pero justamente Habíamos estado Comprando en Mercadona Y la verdad es que No necesitábamos Gran cosa Pero sí que Picamos con esto Que ya sabéis Que nosotros Últimamente Las galletas Las estamos un poco Abandonando Realmente yo Los kilitos que me quité Fueron porque Dejé de comer galletas Pero bueno Dice Mira estas que son Sanas No hay galletas sana No No digo que estas galletas Sean sanas Pero bueno Por lo menos No tienen azúcares añadidos Son estas Una es de 70% Cacao intenso Que serán para mí Y otras de chocolate blanco Que serán para él Estas Un euro Cada paquete Nos ha costado No recuerdo Si compramos algo más De alimentación Creo que no Pero os voy a enseñar Unas cositas que compramos De bricolaje y tal Vale Bueno Todo lo que son Las cintas estas Cintas estas adhesivas Así Que es esto Para envolver los paquetes Cuando vendes Cuando venda las cosas En vinte Que ahora después os diré Os hablaré de eso Compramos también Esta otra negra Y esta Más pequeñita Que esto siempre viene bien Para tener por casa Para el tema Del bricolaje Un euro Un euro Cada cosa También me compré yo Este cuelga fácil Que esto a mí me funciona Perfectamente Para colgar mis chorradillas Que tengo por ahí Me funciona muy bien Como ya sabéis Siempre me gusta tener Y estas que las tenía Agotadas Pues nada Me costaron un euro Y son de estas Que son clavitos finitos No destrozan casi la pared Y os puedo asegurar Que esto Te aguanta muchísimo Y luego también Para el grifo Compramos esto Que hay algunos Bueno que esto de vez en cuando Ya sabéis que hay que ir cambiándole Sobre todo Donde tenemos mucha cal Como es el caso de Valencia Bueno pues el filtrito ese Y las gomitas Que eso Para reponerlo También está Cositas así de bricolaje Que bueno A mí Esto no es que me guste mucho Compré este desodorante De Bavaria Que es de estos invisibles Que me costó un euro también Bueno es que me costó un euro todo No sé por qué estoy repitiendo todo el rato Todo lo que os enseñe Un euro Pero bueno Ahora viene lo que más me gusta a mí Que son las chorraditas varias Que es que no me puedo resistir Todo lo de bazar Todas las cosas de decoración De jardín Etcétera Bueno chorraditas Chorraditas Y bueno Pues ahí os enseño Lo de papel Bueno Estas siempre las suelen sacar De hecho ya os las he enseñado Alguna vez Pero bueno Con la lluvia Con el viento y tal Se van estropeando Y ya las tenía un poquito estropeadas Entonces pues he decidido Reponerlas La mariquita Y la ranita La ranita No nos puede faltar en nuestra vida A que no Ni a las cincuentásticas Ni a las sesentásticas Ni a las cuarentásticas Bueno en definitiva A ninguna mujer Le puede faltar en su vida Una rana Porque seas de la edad que seas Siempre estás en la edad de la rana Siempre debes de estar en la edad de la rana Para hacer lo que te venga en gana Es el eslogan del canal Tenía que estar la ranita Y luego vi esta mariposa Que me pareció divina Estuve buscando a ver si había levélulas Pero no Había mariposas Esta mariposa Es muy bonita Había de varios tonos Pero yo había cogido otro Y Luis dice Me gusta más esta Pues nada Lo que digas señorito Esta Que es así Con colores Dorados Y Tostados Muy bonita Y tiene unas bolas aquí Es chulísima la mariposa Así que cada uno de estos Que lo vamos a pinchar por ahí Todavía de hecho No cojas nada Que lo tengo yo que enseñar También me costó un euro Este budita Que es que Me pareció monísimo De estos nunca están de más Mira que mono Es que es monísimo Mira, mira que mono Es que es ideal Es ideal el budita Y bueno Manzanitas de estas De blanca nieves Había Verdes Había rosas Había Color Blanquito Bueno Había varios colores Yo me traje la de color Rosita Estas también Todos los años Las traen Pero es que son Ideales para decoración Son monísimas Y por solo un euro Están Chulísimas Ahora cositas de madera También adornitos Que son una monada Pues bueno Vi este Y dije Uy Eso tiene que ser mío Este barquito Así Tu tipo No sé Tiene forma de barquito Es un tucán Es monísimo Pero es que luego Claro Al lado del tucán ¿Quién está? ¿Quién está siempre al lado del tucán? El flamenco Así que tucán y flamenco Mira que bonitos Luego vi este barquito Que dije Uy Este para el apartamento Va a quedar ideal Una habitación que tenemos Que está toda así pintada Incluso con rayas marineras Y tal Bueno pues un adorno Por un euro Es una monería No me digáis que no Chulísimo también Estos corazones También estaban En varios colores En gris En rosa Bueno Yo por supuesto Me tenía que traer Este verde agua Esto me gusta Colgarlo a mí En los armarios En lo que son Los pomos de los armarios En las habitaciones Ahí en la puertecita Me encanta tener Colgados corazones Y cositas así Creo que es muy bonito Y si no aquí En la puerta esta de entrada Mira lo he colgado ahí Mira que monofía Ah también como una cosa Que es bastante útil Mirad para el café Y para el té Mirad que botes Tan bonitos Y tan chulos Solamente por un euro Cada uno Esto me parece Ideal Yo ya tengo unos ahí Que son de esta misma colección Pero son así Unos que llevan aquí Una cita Y son más grandes Pero estos chiquititos Me encantaron Este se lo compró Luis Para el jardín Que dice que también Le va a servir Para hacer determinadas labores Vale Y ahora os enseño Las plantitas que compramos También por un euro Chulerías Pero chulerías Chulerías Mirad Empiezo por enseñaros esta Que de verdad Os la recomiendo muchísimo Porque tú aunque veas esto Y no te imaginas lo que es Esta planta Es la famosa Olla carnosa Os la recomiendo mucho Porque es esa Que os enseño Que yo tengo Que hace flores Blancas Ahora no Ahora la tengo ahí puesta Pero las flores Ahora mismo no están No sé en qué época Es cuando salen Pero salen unas flores De porcelana Que son súper bonitas Que parece que sean Hechas a diseño De porcelana Son impresionantes Se llama la flor De cera Pero su nombre es Olla carnosa Entonces Muchas me habéis preguntado ¿Cómo puedo conseguir esa? Yo no sabía Que la podía encontrar Cuando ayer vi Olla carnosa De digo a Luis ¿Esta es la flor de cera? Dice Creo que sí Bueno efectivamente Es esta Y bueno Se lo he dicho a mi amiga Concha Que vaya a comprar Porque Esta flor luego es Esto hace una flor Que es impresionante Es de película Os dejaré por aquí Alguna foto Para que veáis Cómo es ¿Cómo me puede resistir A este cactus Tan bonito? Es que me pareció Muy cuqui Y no me resistí Esta de florecitas moradas También Se vino con nosotros Es muy chula Como veis Esta se llama Haster En mi vida había oído ese nombre Haster Un eurito Esta la compré Porque os acordáis Aquella Bueno yo tengo ahora Otra en mi habitación Que cuelga así Pero bueno Es una hiedra De estas que luego Cuelgan muchísimo Que yo me las compro Siempre en Ikea Pero bueno Esta es pequeñita Y por tanto vale Solamente un euro Y luego se desarrolla Muchísimo A mi me ha dado Muy buen resultado Y me he cogido Esta otra Porque me encantan Estas que luego cuelgan Son divinas Pero la joya De la corona Son sin duda Estos dos rosales Mirad Con flores amarillas Y con flores Rositas Son un encanto De rosales Así que Por un euro También me parece Que estaban Súper económicos Rosales mini Preciosos Bueno Aquí os ha parecido Todo lo que os he enseñado En el vídeo Recordad Lo de Yepoda Es hasta el día 1 de octubre Y esto de Alcampo Creo que está hasta el día 5 de octubre Vale Yo siempre aquí Dando recomendaciones Promociones Para que podamos estar Súper divinas Sin gastarnos Muchísimo dinero Y para que podamos Tener chorraditas Que nos encantan También muy baratitas Pero que nos hacen La vida feliz Y nos alegran Nuestros rincones Nos alegran Nuestro día Y bueno Pues nada Voy a terminar Ah Estoy haciendo las fotos Para lo del vintage Que os enseñé En el anterior vídeo Ahí os enseñaba Cosas que voy a vender Muchas cosas más Por cierto Se me olvidó Enseñaros Este vestido Es que lo tengo todavía Aquí colgado No te digo yo Este de Bershka También lo voy a poner Que mira Tiene toda la espalda Al aire Voy al aire Toda la espalda Así con esta transparencia Hasta aquí Hasta aquí Donde empieza el culo Y es precioso Pero también me queda Bastante así Ajustadito Es una talla S Pero queda apretadito Y es muy bonito Una propuesta Para la noche vieja Que también lo voy a anunciar Es que se me olvidó Enseñaroslo Y este otro Tampoco creo que os lo enseñé Que también es un vestido Muy bonito Que pasa que a mí Así tan cerrado en el cuello No me gusta Pero sé que a muchas Os encanta Y tiene este estampado Tan chulo Bien Ya ya lo iréis viendo Y resulta que yo ayer Digo pero si Yo ya tenía vintage Y resulta que me metí Y lo tengo activo Lo que pasa es que no anunciaba nada Pues nada Lo voy a reactivar Y mi vintage es Una de 50 Os dejo por aquí el nombre Y ahí es donde voy a poner las cosas Así que ya Estad atentas Sobre todo Las que habéis visto Las botas que tengo Hay varias Que estáis ahí Que las queréis Que las queréis Y las voy a anunciar ya A ver que precio le pongo Le voy a poner un precio baratillo A todos Así todos ganamos Yo dejo un hueco en el armario Vosotros Os beneficiáis de cosas chulas Que están nuevas Y a buen precio Y además Le damos una segunda vida A las prendas Y al calzado Que eso siempre Es muy bueno Para el medio ambiente Bueno Un besito enorme Os quiero gratis Y nos vemos por aquí Lunes, miércoles Y viernes A seguir disfrutando Del fin de semana Voy a ver a Luis Y le voy a decir Que ya podemos plantar Todas las plantitas Y recoger un poco esto Porque aquí no lo veis Pero aquí hay un caos de cosas Y aquí te cuento Chao Chau Chau Gracias por ver el video.